Música Que Cristo el Resucitado esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Mateo. Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así. Sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. El encuentro con Cristo al Resucitado es lo que comienza a partir de este lunes al comienzo de la octava de Pascua y durante la cincuantena de la fiesta del Resucitado. Nosotros hemos de caminar en la alegría y hemos de comunicar a otros, como las santas mujeres, que Cristo se aparecerá también en el camino de cada uno de nosotros, sus hermanos. Hemos de transmitir este aviso. Lo veremos en Galilea. ¿Y qué significa Galilea? Nuestra propia Galilea es la vida diaria. Vamos a ver al Resucitado en el trabajo. Vamos a ver al Resucitado en la familia. Tendremos la oportunidad de palpar y de reconocer al Resucitado en los espacios que cotidianamente hemos transitado, pero que a veces demasiado ensinismados, demasiado deprisa, demasiado absortos en nuestras preocupaciones y dolores, no hemos levantado la cabeza para reconocerlo. Alegremosnos, nosotros primero, y transmitamos este gozo luego a los hermanos, diciéndoles, en tu vida diaria está Cristo resucitado. En los lugares más próximos a tu vida y ante todo en tu propio interior está Cristo vivo que ha vencido la muerte. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy feliz Pascua para todos.